Buenas a todos. Os voy a presentar lo que nos ha llegado hoy, es un Phoenix X8, el cual ha tenido un accidente, no se aparecía mucho, pero bueno, ha tenido un parazo en la parte inferior del drone, la cámara en este lugar, ha tenido un pequeño golpe, parece ser que se ha abierto por este lugar, el brazo delantero derecho, se ha partido, como veis, el brazo delantero izquierdo, ha partido totalmente el motor, estos pequeños huecos que vemos aquí, que os voy a enseñar ahora mismo, esto que vemos aquí, aquí derretido y aquí derretido, esto lo hace la fricción del motor, el cual cuando un drone normalmente tiene un accidente, sigue funcionando el motor, hasta que ya se para o lo paramos nosotros. En este caso, cuando por ejemplo tenemos un accidente, el motor sigue funcionando y llega a tal temperatura, o en el caso de que caiga así, este sigue chocando con su helix en el suelo, o pa, 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 así de esa manera, el cual produce un calor que derrite esto de aquí, como esto de aquí, ¿de acuerdo? Aquí, como digo, ha tocado en la parte inferior, esperemos que cuando lo hagamos no haya tocado la placa del interior, ¿vale? Aquí veis, que sería el accidente, ¿de acuerdo? Vemos la batería, aquí está un poco hinchada, en este lugar, y vemos a este, y vemos a este, no sé si lo vais a apreciar así, a ver si lo puedo poner, para que lo veáis, pero, a ver si lo podéis coger mejor así, pero bueno, esta parte está un poco hinchada, y esta no. Vamos, funciona, motor trasero, motor trasero derecho, luces, vale.